En el marco de las fiestas del sol llegaba a Arranco Bermeja un concierto cristiano con la presencia del reconocido grupo internacional Barak. Además estará Rudy Álvarez y otros artistas representativos de esta música en un evento que está programado para el próximo 25 de abril. El estadio Daniel Villa Zapata abrirá sus puertas desde las 4 de la tarde y el concierto está planeado para iniciar a las 6 de la tarde, con entrada totalmente gratis para lo cual ya se están entregando las boletas. En el marco de las fiestas del sol tenemos un super concierto cristiano, el sol, un regalo de Dios. Este concierto tenemos un artista principal internacional que es Barak y su banda y la conferencia de Rudy Álvarez desde Costa Rica. Las puertas del estadio se abrirán desde las 4 de la tarde para que lleguemos con tiempo y nos ubiquemos. La Secretaría de las TIC está ubicada en el cuarto piso del Centro Popular Comercial, lugar dispuesto para la entrega de dicha boletería. Recuerda que puedes venir a reclamar tu boleta en los horarios de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, para que no te quedes por fuera de este gran super concierto. Se espera que la comunidad barranqueña asista a este gran concierto, el sol, un regalo de Dios, que contará con la participación de artistas de talla nacional e internacional.